Hoy hemos trabajado mucho y estoy un poco cansada. ¿Me acompañas hasta la puerta? La lástima es que sea tan solo hasta la puerta. Pronto llegará la noche en que ya no tengamos que despedirnos. Más pronto de lo que tú esperas. Tengo que darte una gran noticia. ¿Qué es? Dime, ¿tú estás decidida a casarte con un simple mecánico? Claro que sí. ¿Completamente decidida? Con toda mi alma. Entonces no podrás casarte conmigo. ¿Por qué? Porque ya no soy un simple mecánico. Sigo siendo simple, pero me han ascendido a jefe de talleres. Si te conformas con el cambio... Luis... Ahora ganaré un buen sueldo. Podremos casarnos cuando tú quieras. Es Isabel. Aquella que te dije que era tan rica y que quiere que todas la tratemos de usted. Vive nuestra pensión por capricho, pero apenas se habla con nadie. Buenas noches, señorita de Araón. Es muy raro y no tiene familia. Le dejo la puerta entornada, señorita Liz. Bien. ¡Elvira! Mande usted, señorita. Diga, Ramona, que comeré en mi habitación. Muy bien, señorita de Araón. ¿Durará mucho el concierto? Lo siento, nena, pero tu música no me inspira. Ningún buen pensamiento, quiero decir.